No wey, a este vato lo tengo que encontrar wey Tengo que hacerlo mierda wey, osea este vato No tiene oportunidades con contra de mi wey Estoy preparado, lo voy a snipear al puto wey Osea el vato ni siquiera se espera que yo estoy aqui wey Ahorita va a llegar esas cajas que estan ahi atras wey Oh wey Como me puede ver el robot este wey, osea como Son robots wey Si wey pero estoy asi hasta arriba wey, osea como me puede ver wey no mames Traen zoom Traen zoom a la verga Traen zoom a la verga Bueno pues el vato ya sabe que hay alguien aqui wey No tengo prisa 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 wey Que, vienes llegando Will como no Si, osea no perdón estoy en camino todavia Estoy leateando aqui el camino Bien. Me estoy asustando, voy a no mirar compa, voy. Bueno, el robot disparó, a lo mejor él piensa que me morí, voy. Ah, porque ya lo disparaste una vez. ¿Ya lo disparaste? No, es que el robot me ve, pues, o sea, me hago tantito por un lado y me alcanza a ver, wey. Pero ya... O sea, me tengo que quedar en esta pinche esquinita, wey, vale verga. Deberían de haber hecho esta torre al menos, wey, para que los robots no te vieran, wey, como... O sea, wey, ya batallaste para subir, wey, para que no te viera el robot de perdida. Es como que sea un punto ciego este punto de lo alto, wey. No, wey, pues son robots. ¡Tú chinga tu madre, Skrillex, wey! Cáete. ¿Para qué sirven las cajas de herramientas? Para fabricar balas y cosas. Ah, mira, pariente, me estoy dando cuenta que arriba hay cajas también. ¿Arriba dónde? Arriba de la... De la... De esta de... Agua, wey, aquí de abajo de la presa, wey. O sea, arriba del edificio hay cajas de armas, wey. No me había dado cuenta, ahorita las estoy viendo. Ah, sí, po. Sí, po. Sí, po. Sí, ya sabía. Allí sí que es súper... Un buen... Que hay un chingo, wey. Sí, wey. Las cuatro partes conductas, si no me equivoco. No mames, wey. Es un... Un putero, wey. Si el vato sabe, wey, entonces ya me chingo, wey. Ayufín. No. Ah, sí. No. 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 Gracias. Ya lo miré, ya lo miré, ya sé dónde está. De hecho, lo tengo en la pura mira, güey. Si se asoma tantito la cabeza, güey. Uy, güey, creo que me miró, güey. Ya valió. Está dentro del edificio, güey. No creo que sea tan vergas el vato, güey. Bueno, güey, el vato yo sé que está abajo, güey. Sé que está abajo, güey, el vato. Está dentro del edificio. Se me está bajando la salud. A mí se me está bajando la verga. Ok. 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 Aquí en el Este había una SVD Y tengo cargador Y balas para la SVD No mames A ver, a ver, a ver, balas no sé Cargadores tengo Valedor de verga, no tengo balas Yo tengo 8 Buenísimas Tengo 55 de fama Otra salud, me voy a morir Me está bajando Pero fíjate que dice Trig En los Injury ¿Dónde? Mira, el metabolismo ¿Estáis puestos en el metabolismo? Sí A la izquierda, donde dice Ves your body monitor Sí, cygnes Sí ¿Ahí? ¿En qué te sale? ¿Te sale algo? SU monitor Se ve bien culero ¿Cuál de las 5 rayas es? 5 rayas Bueno, me salen como indicadores Así, se van para arriba y para abajo O en qué par... No, no, no Abajo, donde dice Ves your body monitor Abajo, no el Ah, ya, ya Cygnes Dice En una parte tiene que salir en rojo Si es que tenía una herida Cygnes Sí, dice Es... Ah, si tengo una herida en la... Ya, bueno, pone una venda Le hace clic derecho Y le pone un... Fachmong Creo que sale O venda 3 No me ha bajado la verga Voy a enfrentar a ese pendejo Ah, chingues a tu puta madre, güey Yo te mató ya Ah, güey Pinche escopeta, güey No mames Voy a tener... Voy a tener que batallar con la escopeta, yo creo No mames, güey Ya no juego esta madre nunca jamás, güey ¡Suscríbete al canal!